Música Hola que tal chicas bienvenidas a mi canal Soy Yesenia para los que no me conocen Antes de empezar este video Quiero darles las gracias enormemente A todas esas nuevas suscriptoras Que han llegado a mi canal De verdad se los agradezco mucho No saben lo feliz que me pone Tener nuevas suscriptoras Así me doy cuenta que no hice este canal en vano Y pues muchas gracias Por estar aquí Y pues bueno ahora si vamos a pasar con lo que es Lo importante de este video Que son las compras que he hecho Recientemente de maquillaje Voy a empezar con Esta agua de rosas Que se ve así Yo ya se las había mostrado en un video de favoritos Hace tiempo Y no se porque me gusta mucho Mucho esta agua de rosas Esta fue la que me terminé Y esta es la nueva que yo compré La compré en Ebay No recuerdo el precio Pero aquí se los voy a dejar en una esquinita La cosa que compré fue esto Esta la de Rengualmar Que son para Son como unos tipos cepillitos faciales Y son para quitar impurezas Y cosas así de la cara Y también no recuerdo el precio Pero todos se los voy a ir dejando aquí abajo Porque son varias cosas Y no todo lo recuerdo Pero todo está apuntado También agarré este por Ebay No sé si sea original Que lo dudo mucho Pero este es Un lápiz de Anastasia Yo lo agarré en Ebay Porque lo estaban subastando Entonces así se mira Por un lado trae el spoolie O el cepillito ese Que está algo pequeño Y muy práctico Y de este otro lado Trae lo que es El lápizito Que es como en forma de triangulito No sé si se voy a alcanzar a ver Que ya le he dado buen uso Y me encanta El color este es el Dark Brown Y este no es el Brow Wiz Este es el Brow Defender Esta también la encargué en Ebay Yo soy fanática de comprar en Ebay Chicas de verdad Ya que no salgo Siempre me lo paso aquí en mi casa Pues siempre estoy comprando en Ebay O en Walmart o así Este Pero por internet Obviamente Compré esta mascarilla Que es Una mascarilla de las negras Que te pones aquí en En la cara Para quitar los Los puntos negros Impurezas de la cara Pues compré esta Dice que es para darle Una limpieza profunda A tu cara Que quita todas las impurezas Y células muertas Y que tiene Vitamina Y extracto de planta Que hacen suavizar Y darle glow A tu cara A tu piel Pues también compré Este en Walmart Que este es de Hard Candy Y es para Un primer Para las sombras Por si fuera poco Y no tengo Compré estas Que son Pestañas postizas Ya obviamente Son las que traigo Puestas No se si las alcancen A ver Que me imagino Que si Porque son Super grandes Para como maquillajes Muy dramáticos Y se alcancen A ver Y si me gustaron Algo exageradas Para mi gusto Pero me imagino Que para la noche Se va a ver No se bien Y este Estas son las 614 De Salon Perfect Y ahi les voy a poner El precio Pero pasamos A la tienda De Ross No se si se alcancen A ver ahi Y venian Tres esponjitas De estas Como tipo Las Beauty Blender Estan super suavecitas Pero solo Venian dos No No En el paquete Dice que eran Tres Y solo Venian dos Estaban En $7.99 Pero por faltar Una Me lo dejaron Más económico Y compre Estas También Porque la que yo Uso diariamente Ya se me está Rompiendo Entonces Pues si Necesito Otra Un repuesto Otra cosa También que compre En una tienda Que se llama Ay no recuerdo La tienda Pero bueno Compre estos Que según Eran para mi niña Según Pero Miren nada Más Que monadas De labiales No se si Alcancen A ver Ahí Que tienen Como hasta Brillitos Déjenme ver Si puedo Sacar uno Miren nada Más Ay no se si Se vayan Alcancen A ver Pero si Este según Es uno Blanco Tornasol Pero la tapita Está llena De diamantitos Así piedritas De colores Súper bonitos Y este Y cada No son labiales Son lip gloss Obviamente Porque son para niñas Y cada uno Es de un sabor Fresa Naranja Berries No me acuerdo Como se dicen Berries Perdón Aquí lo pongo Por algún lado Este Y el otro Que es de diferentes Sabores Me imagino Ay no le alcanzo a ver En ebay Compre Este Venía así Que yo ya tenía Tiempo que quería Uno Y no los había hallado En las tiendas Y este es como Un rizador De pestañas Pero trae como Un cepillito Un peinecito Que eso hace Que Que tus pestañas Se separen Y viene con Dos repuestos Aquí Algo que les quería Mencionar También Es que si me miran Este maquillaje Que está Algo colorido Al conforme A lo que yo me pongo Verdad Que casi nunca Me maquillo Y cuando me maquillo Es algo leve Bueno pienso yo Este Pero Es por un video Que les hice Y ya lo van a ver No se cual subas Primero Si este O el del maquillaje Pero de todas formas Este Si se les mira Algo raro O algo Pues Ya saben El próximo maquillaje Cual va a ser Y pues Si no te gusta Este tipo de videos Pues ya sabes A que no lo tienes que ver Porque obviamente Pues no te gusta Y pues bueno Continúo También en ebay Me encontré Esta brochita Que está súper suave Y para mi Que es pelo natural Y se ve así Está súper suavecita Me encontró Me encantó Esto que es Así como Tipo Victoriano O vintage O no se como le llamen Está súper bonito También me compré Esta mascarilla Que era la que me faltaba De las otras De princesas Me faltaba esta de Ariel Ya la conseguí Porque también quiero Hacerles un video De con estas mascarillas A ver cuál es El madurita A ver cuál funcionó Mejor Y así Entonces voy a hacer Como un tipo Vlog De cada día Diferente Con una mascarilla Y al final Ya les voy a decir Cuál si me funcionó Cuál no Cuál sentido Que es mejor Y así Compré en Walmart También Estas pestañas Son un poquito Diferentes También son de Salón Perfect Son las 615 Y de estas Quería más Ya que aquí Decía que son Las favoritas De las vloggers Pero solamente Encontré este par Y pues pienso Ir a buscar más No sé Cómo se miren Pero me imagino Que van a estar Súper bonitas Ya que Fíjense el acabado Que tienen aquí Las pestañas Súper padres Y pues bueno Otra cosa También la tienda Del dólar Una vez que pasé Este Me compré Esta sombrita Que es de brillito De Wet n Wild Déjenme les hago Un swatch Y así es como se ve No No Es la gran cosa Pero hey Estaba un dólar Entonces Si te quieres poner Brillito En los ojos Color dorado Usa esta Y encima Te pones más brillito Y este te va a servir Como un tipo Glue O pegamento Para los brillos Ya que queda Como así Pegajoso Y eso le va a ayudar Entonces Haz de cuenta Que Es como si fuera Tu Pegamento Y con poquito Brillo Como para que te ayude Entonces está bien A mi se me hizo bien Bueno No sé ustedes También otra cosa Que compré En ebay Este Fue Fueron estas Brochitas Que vienen así En este Estuche Pero a decir verdad No Son una gran cosa Como les digo Aquí les voy a dejar Lo que me costaron Y así se ven Pero No Como les digo No 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 sé Como que yo sentí Como que no es No son la gran cosa Esta está suave Pero Son sintéticas Todas son de pelo sintético Pero no sé Quizás un día voy a hacer un video O cuando haga el video Otro video De productos nuevos Voy a poner estas brochas A ver si en realidad sirven Bien compré En ebay Estas dos Un día que andaba buscando pigmentos Encontré estas dos De Pop Beauty Se llaman Así se ven Estos son pigmentos Y son como Cromáticos O Como tornasol Y este Y uno es como Son blancos El pigmento es blanco Pero al Al tocar la luz del sol O cualquier luz Uno se pone Color Con tonos Lila Y rosa Y el otro se pone Con tonos Amarillos Y verdes Algo así Verdecitos Entonces están bien Padres También Y esos yo los compré Porque los quiero usar Como iluminador Ya que se anda usando Mucho esa tendencia De De los iluminadores Como monocromáticos Y duocromáticos Y algo así Y pues bueno También compré Esto Que es un Iluminador De Wet n Wild Que este se llama Es el tono Mary Gold Round Y este es el color Y este es el color Y esta también Super super padre Este no lo he abierto Pero como les digo Porque lo quiero Probar en un video Que haga de maquillajes Con productos nuevos Pues ahí va a aparecer Ese me imagino yo También este Me compré Este labial de MAC Este lo agarré De la tinta de MAC Pero déjenme decirles Que es mi primer Labial de MAC Y me decepcionó Esta es De los Viva Glam Con Ariana Grande Así se mira el color Estaba super padre El color Decía que era mate Pero no es mate No sé El color si está Super padre Como les digo Pero no es 100% mate Para mi esto es un Semi mate Porque tiene algo De brillo Pero no sé Para ser mi primer Labial Me decepcionó Y eso que yo No estaba tan segura De comprar MAC Y creo que la regué Comprando ese labial Porque no No era lo que Lo que esperaba Aunque el color Si está super padre Pero no No fue la gran cosa Tampoco Tengo labiales Mejor Y también En Ebay Encargué Este Yo pienso Que todas tenemos Debemos de tener uno Este se ve así Así es como Un mini cepillito De alambre Y tiene esa forma Como curveada Y esta es Para cuando Te pones tu Máscara de pestañas Y te quedan Grumos Estas para quitarte Los grumitos Así Un cepillito Pero hay que tener cuidado Porque si se mira Como algo así Como que Si te picas Pues no hombre Para que quieres Entonces necesitas Tener cuidado Pero si Si hace su trabajo Y este me costó Bien económico No recuerdo el precio Pero aquí se los voy a dejar Y también compré Estas Tuellitas Que ya estoy Para acabármelas Que son las Nuevas De Garnier Que son de la Agua micelar Esta que sacaron Y ya las probé Como les digo Están Super suavecitas Super Super Suaves Si están Húmedas Me hubiera gustado Para mi gusto Que hubieran estado Un poquito Más húmedas Me gusta que estén Las toallitas Así Super Mojadas Y yo siento Que estas Al sacarlas Si sientes Humedad Pero como que Se seca Más pronto No sé Si me explico Pero si son Buenas Y super Suavecitas También por ebay Compré Estos dos Paquetitos De brochas Para los ojos Que yo necesitaba Así De De difuminar Y agarre Estos Y agarre Estos otros Pero me decepcionaron Estos todos son sintéticos No son nada suaves No me gustaron A lo mejor Si les voy a dar uso Dependiendo A ver si me funcionan Y estos Me convencieron Un poquitito Más Unos si son Se sienten Como si fueran Cerdas naturales Entonces Estos a lo mejor Si pueden funcionar Aquí les dejo Los precios De este Y de este Y pues Como les digo Esto no se los recomiendo Esta a lo mejor Si A lo mejor Puede funcionar Pero yo les estaré diciendo Y por último Chicas Quería mostrarles Esto otro Que este fue De febrero Que fue mi regalo De San Valentín Este con otra Con otra paleta Que ya les he mostrado En mi colección De paletas Y bueno Estos son Labiales De Sugar Peel Oh my god Estoy enamorada De estas Chicas De verdad Dejenme les muestro Los swatches Porque se van a arrancar Con la boca abierta Está este Miren el empaque Oh my god A boca no está Para morirse Este es el color U4EA Es un color Así como verdecito Que yo cuando lo vi Ahí en la página Ay no sé No lo quería comprar Porque dije Que lo voy a usar Lo vieron Poder usar ahorita Mira nada más Que bonito color Y este también No se me hace Completamente mate Este lo siento También como Semi mate Como el de Como el de Como el de Mac Y después Está este otro Así es el empaque Está súper precioso Y este es el color Kimchi Lo único Que si no me gusta Es el cepillito Como que Está todo peludo No sé Pero a la vez Como que si ayuda A difuminar Todo bien Miren si se ve el color Súper súper padre Un color lila Lila grisáceo Está este Que lo hicieron En una colección De Cuando fue Otoño Que se llama Pumpkin Spy O Spy Que es como Calabaza Y este se ve así Está súper bonito Y tienen una Pigmentación Wow Una duración Tiene como Destellitos Dorados Súper Bonito También Y este Otro Que se Llama Este es Mi favorito Este se Llama Trinket O Trinket Y Miren Este Está Súper Hermoso Tiene Como Destellitos Pequeñitos Como Dorados Es este De aquí Súper Bonito La pigmentación Súper Doradera No Hombre De verdad Que no Va a ser La última Vez Que voy a Pedir Yo De aquí Porque Me encantaron Y Ay Perdón Y por último Perdón si me voy La cámara Chicas Pero la tengo Arriba De una Mesita Y este Y aquí Estoy poniendo Mis cosas Y por último Está esta paleta Que también Sacaron En San Valentín Y miren Nada más Este pequeño Gatito Que está por aquí El lindo Gatito Este Me encantó Aunque A mi no me gustan Los gatos En la vida real No es que los odie Pero para tenerlos En mi casa No prefiero Los perritos Pero Me pareció Ver un lindo Gatito Están súper Bonitos Miren Esto Así se ve La paletita Súper compacta Bien chiquita Y así se ve Este es el espejo Dejame la volteo Y miren los colores Como para contornear Este como un rubor Este como lo puedes usar Todos los colores Los puedes usar Como sombras Y para tu cara También Y este como un iluminador Oh my god De verdad chicas Que Súper bueno El único color Yo creo que les faltó Aquí fue Un negro O un color De transición Si yo pienso Que como un negro O un café Súper oscuro Y venía con este labial Que este labial Se llama Strange Love Aquí les voy a poner Un swatch También Este también Este trae como Destellitos rojos Así como pequeños Diminutos Brillitos rojos Súper bonito También Y este también Me lo regaló Mi esposo Para San Valentín Y pues Que les puedo decir Chicas Me encanta Me encanta Cuando mi esposo Me da estos regalos Sin que yo se los pida Cuando me sorprende De verdad Que es lo máximo Porque Yo sé que hay muchas mujeres Que quisieran tener Un esposo así Y gracias a Dios Me tocó uno así Entonces pues Estoy súper súper feliz Con mi esposo Lo amo Mucho Y les quería mostrar Esto Antes de que se me pase Que fue Mi regalo De aniversario Que me dio mi esposo Este Este la compró El en Sephora Es una nueva paleta De Tarte Súper bellísima Los colores Todos son ¿Cómo se les llaman? No hay colores mate Todos son Metálicos Sí Esa es la palabra Metálicos Bueno Estos de acá Son Bien metálicos Y estos ya son Como más Como con brillo Y el único color Mate Es este de aquí Este que está aquí Pero en sí Chicas La pigmentación Está Wow Para morirse Está Súper Súper Pigmentados Súper bonitos Los colores Y este color Que está aquí Este del medio Que según es El Iluminador Ese Tiene la terminación Que les estaba diciendo Hace rato De duocromático O así Tornasol Para mí es tornasol No sé cómo le conozcan ustedes Pero tiene Eso así como Se mira blanco Pero ya al tocar la luz Se ve diferente Se ve como Como con tonos Rosas Lilas Y dorados No sé Como arroz Gold Algo así Pero súper súper bonitas Y pues Mi esposo Se ganó Un 10 Por traerme eso De regalo de aniversario Y este Y qué más Hoy también les quería mostrar Esta que esta yo la compré En ebay Estaba nuevecita Ya la abrí Porque Quería Quería una paletita Que fuera tipo de Para viaje Y esta se me hizo Muy chiquita Muy práctica Es de Sephora Ahí la ve Ahí más o menos Se dan una idea De qué tan grande está Y los colores Me habían gustado Porque se miran bien Como colores Que uno necesita más Cuando Para hacer cualquier maquillaje Tienes colores de transición Color vainilla Blanco Un negro Un azul Un verde Tienes de todos Aquí Pero Lo malo es que No todos son mate Pero igual Pues se puede trabajar Con ellos Pienso yo Porque Al poner el swatch Muchos tienen shimmer O brillito Pero ya Como este color Que está aquí No sé si lo alcanzan A ver Aquí Se mira Super mate Este si tiene brillo Este si se mira mate Pero acá Se mira Que tiene Brillo No sé si lo vayan A alcanzar A ver Pero ya Al difuminarlo Se ve Se ve como mate Entonces pues Pienso que No los he probado Todos los colores Pero pienso que Así van a ser Entonces Muy bien Y esta me costó Esta si recuerdo Que me costó 19 dólares En ebay Aunque aquí tiene El precio Que es de 16 Lo vendían en sepora Pero yo lo agarré en ebay Como les digo Y me costó Un poquito más Y por último chicas Hice un pedido De Jafra Y Amon Y esto fue Lo que encargue Este Encargue Este fijador De maquillaje De Jafra Que según Es Pues aquí Dice fijador De maquillaje Para el rostro En la En el libro Decía que Era Que tenía Agua de coco O era Leche de coco Algo así Y por eso Lo encargue Pero si les voy a decir Esta muy aromático El fijador O este spray Si me gusta No es No es la gran cosa Como pudieron ver Tiene Huele rico Pero si le siento Un olor al alcohol Y No se Pero esta bien Lo siento como Pegajoso Como si fuera Tipo spray Para el cabello No se No se si lo voy a repetir O volver a comprar No se En mas no se Si lo voy a usar Yo creo si Pues obviamente Debo que usarlo Pero bueno Ya Después de usar un video De cuando sea Producto terminada Este También encargue Esta que Es suero Específico Para contorno Y este Y este es el De Anew Y así se ve Trae esta Pequeña Ruedita Que es como Para que Masajes Y echa A la misma vez Es el La cremita Esa que El suerito Es super Super padre Y así es Como se ven Y también Me encargue esta otra Que es de Anew Que esta es De Skim Visible Y esta es Una crema Para el día Con protector solar De 50 Y así es Como se ven Y pues Obviamente La compre Para Si voy a salir En el día O que se yo Y ponerlo antes De aplicar mi maquillaje Mi base de maquillaje Y pues Protector solar De 50 Wow Muy bien Y créanme Lo usé Ya lo he usado dos veces Sin poner mi maquillaje Encima ni nada Solamente la cremita En la cara Y este La usé Cuando fuimos a pescar Ya van dos veces Que íbamos a pescar Y no me quemé Para nada Entonces Muy bueno Me eché también En lo que es Esta parte de aquí Aunque dice Que es para la cara Creo Yo lo usé En esta parte de aquí Y no me quemé O sea que Muy muy bien Me gustó Me gustó Y por último Esta de Jafra Que son Brochitas Pero que sinceramente No me gustaron Así es El empaque O el estuche Lo abres Y aquí dice Live Love En love Que vive Ama Y sonríe Y estas son las brochitas Yo me las imaginaba Más grandes Pero no Estas son como para viajar Son chiquititas Pero no me gustaron Pero no me gustaron Miren la de difuminando No se si se alcanza Vean No las quiero ni sacar Porque de verdad Ni me gustan Es una miniatura Entonces no me gustaron Yo creo Estamos planeando Hacerle un tocador A mi niña Y yo creo Y yo creo Estas se van a ir Para que ella juegue O se maquille Tiene 7 años Entonces No le voy a dar Maquillaje Obvio Como el que yo uso Pero es maquillaje Para niñas Y yo creo Se lo va a quedar Ella Porque no me gustó Están muy chiquititas Y no hacen su función Miren ya se me cayó Y no hacen su función Como deberían O sea El problema Que estén chiquitas No es Ese no es el problema El problema es Ay El problema es Que no hacen Lo que deben Y no están suavecitas Y no están llenas De pelitos Ni nada Así como me gustan Entonces no Para mi no sirvieron Y eso ha sido todo Nos vemos en el próximo video Y muchísimas gracias Por ver Ah otra cosa Les puse a hacer otro video Entonces voy a aprovechar Ahorita que estoy sola Si me miran con este Outfit otra vez Sin mismo maquillaje Y todo Es por eso Porque voy a hacerles Otro video Y terminar Con estos Para tirar Son productos terminados Así es que Quédense a verlo Y pues bueno Eso si fue todo Y nos vemos En el próximo video Bye